Cubrimos ahí el misterio de esa porra de los cumbas. García Figueroa, va a ir García, ¡gol! 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 ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo de tiro libre! ¡Periodicazo nos dieron, Toño! Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Muy bien. Si nos van a dar periodicazos, es un tipo de goles adelante. ¡Gol! ¡Gol!